Salud, salud, salud juezito, hasta acá las cervecitas Esta es la última noche que compartimos los dos Brindaremos amorcito mío, por el cariño que nos hemos tenido Brindaremos amorcito mío, por el cariño que nos hemos tenido Quizás ya no nos veremos, porque la vida es así Tú te alejarás lejos de mi lado, no te necesitas, nunca nos veremos Tú te alejarás lejos de mi lado, no te necesitas, nunca nos veremos Eso sí, arriba la alegría, porque la vida es una sola Después de esta, no hay otra, por eso, salud, salud Gracias cariño, por haberme amado, por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida, pero antes de irte, dame un beso y vete Sin mirar atrás Gracias cariño, por haberme amado, por los buenos tiempos que pasé contigo Gracias mi vida, pero antes de irte, dame un beso y vete Sin mirar atrás Si te bloquearé, no puedo retenerte, si tú ya no me amas Si te bloquearé, no puedo retenerte, pero vete ya Si te bloquearé, no puedo retenerte, si tú ya no me amas Si te bloquearé, me estás partiendo el alma, pero vete ya Solo vete ya, eso sí Si te vas, lloraré, sufriré, pero qué más puedo hacer Si te vas, vete ya Dicen que mi amor, no te merece Que mi flor romanzó, debe terminar Para mi le interés, a mí me he tenido Y yo que me he estado, casarme contigo Para mi le interés, a mí me he tenido Y yo que me he estado, casarme contigo Eso sí Arriba los brazos Arriba la alegría Eso sí Cositas buenas Cositas malas Cositas buenas Cositas malas Me han pasado en esta vida Me han querido y me han amado Eso es lo bueno que me han pasado Eso es lo bueno que me han pasado Cositas buenas Cositas malas Me han pasado en esta vida Me han engañado y me he temado Eso es lo malo que me han pasado Eso es lo malo que me han pasado Así en mi vida Que voy a hacer Una traición no me matará Si me han querido Me han engañado Será mi suerte vivir así Así en mi vida Que voy a hacer Una traición no me matará Si me han querido Me han traicionado Será mi suerte vivir así Cositas buenas Cositas malas De todo me ha pasado en esta vida Ve para allá Ay ¡Gracias!